¿Qué es el colapso petrolero? El crudo de referencia a Estados Unidos, el West Texas Intermediate, perdió 305%, quedando en menos 37%, y la mezcla mexicana perdió hasta llegar a menos 2.3%. Nunca en la historia habíamos llegado al terreno negativo. Sin embargo, ¿por qué diablos sucede eso después de que hemos recortado históricamente 10 millones de barriles diarios? Les voy a explicar por qué. Las razones, las consecuencias y la reacción del gobierno. Las razones son muy sencillas. Uno, no hay demanda de petróleo, no hay apetito de petróleo. La gente no sale de sus casas, la economía está paralizada, no se usa. Dos, Arabia Saudita ha inundado de petróleo el mercado americano y el asiático, que son nuestros clientes y nos está desplazando del mercado. Tres, no hay dónde almacenar porque ya todo está lleno. Los centros de almacenamiento y las refinerías están llenas de petróleo, ya no necesitan más. Entonces, los precios se desplomen. Las consecuencias son que México va a tener que detener su producción, va a tener que recortar en más de 23%, que es lo que no quería. Y dos, hacer un barril de petróleo nos cuesta en México algo de 20 dólares. Estamos por debajo de eso, o sea que no costea. Ahora, ¿qué dijo el presidente? Sigue con la idea de hacer dos bocas. Perdónenme que se los diga así, pero es una verdadera locura. Todos los analistas coinciden en eso. Dos, dijo también que él ya sabía que se iba a colapsar porque es un modelo neoliberal. Bueno, entonces, si ya sabía que se iba a colapsar y es un modelo neoliberal, ¿para qué apostar todo al petróleo? ¿A poco no? Así son las cosas y así se las estamos contando en corto. Si les gusta este comentario, pues compártanlo. Y si no les gusta, pues combátanlo. Ya saben, suscríbanse y dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntamelo todo. Gracias. 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 Gracias.